CDC Signos Vitales Eliminar el VIH como una amenaza a la salud pública global. El tratamiento eficaz contra el VIH ha salvado millones de vidas en todo el mundo. Personas en más de 50 países han recibido tratamiento contra el VIH a través del Plan Presidencial de Emergencia para el Alivio del Sida o PEPFAR de los Estados Unidos. Cuando se anunció el PEPFAR en el 2003, el VIH era una crisis global que devastaba familias, comunidades y economías en todo el mundo, particularmente a través del África Subsahariana. En ese tiempo se estimaba que más de 30 millones de personas que tenían la infección por el VIH vivían en África y solamente 50.000 personas con el VIH estaban en tratamiento. El PEPFAR comenzó los esfuerzos para ampliar el acceso al tratamiento para las personas con el VIH en el 2004. Desde entonces, la cantidad de personas con el VIH en todo el mundo que reciben tratamiento que salva vidas a través de PEPFAR aumentó de tan solo 66.500 en el 2004 a más de 20 millones de personas en el 2022. Aumentar el acceso al tratamiento eficaz es crucial para ponerle fin al VIH como una amenaza a la salud pública global. El tratamiento eficaz ayuda a las personas con el VIH a tener vidas más largas y sanas. También puede prevenir la transmisión del virus a las parejas sexuales y ayuda a reducir el riesgo de transmisión de las madres a sus hijos. Esto reduce la cantidad de infecciones en general. El PEPFAR es el mayor compromiso asumido por una nación para abordar una sola enfermedad en la historia. Como la agencia líder de salud pública de PEPFAR, los CDC tienen un papel crucial en la lucha contra la epidemia global del VIH. Los Estados Unidos se proponen eliminar el VIH como una amenaza a la salud pública global para el 2030, como parte de la estrategia actual a cinco años de PEPFAR. Aunque todavía falta mucho trabajo por hacer, el enorme avance de PEPFAR muestra que es posible lograr esa meta. Para obtener más información, lea en CDC.gov la declaración para los medios titulada Iniciativa global liderada por los Estados Unidos aumenta significativamente la cantidad de personas que reciben tratamiento contra el VIH que salva vidas en menos de dos décadas.